¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Tiki Taka, una nueva audición. Una nueva oportunidad de estar con todos ustedes. Bienvenidos. Esto llegará por cortesía de Sublitex, 59-63-39-55, el mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica, buscando como sublitexgt.com en el Facebook. Acá están, acá están los titulares esta mañana. Bueno, todo parece indicar que han cambiado los rivales. El Tiki Taka se los había anticipado que iba a cambiar un rival de los dos subamericanos. Ahora, me parece que pueden cambiar los dos. De todas maneras, no se ha firmado, pero parcialmente la fecha FIFA, en lugar de Bolivia y Paraguay, podrían ser Ecuador y Perú. Dos rivales también subamericanos. Te contaremos todo el chisme el día de hoy acá en el Tiki Taka. Méndez Line hasta el 2026 en el Derby Country, que es actualmente su equipo en Inglaterra. Pedro Altán, afuera de la convocatoria. Pedristo se quería quedar. Dijo, no, no, si en una semana estoy. No, no, no daba. Definitivamente no daba. Así que Pedro Altán está afuera de la convocatoria y ha llegado tal cual se los dijo desde el domingo. El Tiki Taka, el caso de William Cardoza, el jugador de Xelajú Mario Camposeco. El equipo de Guatemala entrenó ayer en horas de la tarde, al igual el inicio del último microciclo de la 20 antes de enfrentar a partir del 19 en Honduras el torneo forward de su categoría previo a las eliminatorias al Mundial Sub-20. Son las novedades de selección nacional de Guatemala. Inició con exámenes médicos el equipo de comunicaciones. El vigente campeón del fútbol guatemalteco hoy ya trabajará en la cancha. Ya hoy asisten todos, están todos hasta Mena, el defensa central y también incluye al Black Castañeda que se vino definitivamente de esa capa y será uno más de los que tomará en cuenta el técnico Iván Franco Sopeño. La ausencia es Omar Peláez, que va a ser intervenido quirúrgicamente el día de hoy de una de sus caderas de parte del doctor Guillermo Claverí, Jorge Guillermo Claverí. Esto es comunicaciones que todavía me parece que en préstamos arrojará un par de sorpresas. Ya vamos a hacer adivinanzas y todo. Vamos a meter un poco con toda la actualidad en esta audición del Tiki Taka. En municipal, entrenamiento ayer en horas de la tarde del equipo de Sebastián Vini. Refortalecimiento ya para Pedro Altán, que quedó afuera del partido contra Islandia. El resto está bien, con la ausencia obviamente de los siete seleccionados que están en el centro de alto rendimiento de vista hermosa en Antigua. Hoy se va José Franco. Hoy se confirma totalmente la primicia la semana anterior del Tiki Taka. Va a el equipo de Alebrijes de Oaxaca. Ojo que en el mes de junio este mismo equipo, en un convenio que ha hecho directamente con Antigua, podría arrojar un par de novedades más. Antigua, se desgarró Vidalito Paz el día sábado. Tiene para 21 días de recuperación. Qué lástima. Atención, en el equipo antigüeño ya Mora trabaja normalmente. Ya de a poco se está metiendo cada día más José Ardón, su nuevo capitán. El resto, el resto ya está bien. De Winter Brown le trabaja normal y Brandon de León de igual manera. Atención a las novedades de Antigua. Miércoles, partido amistoso contra Juventud Pinulteca en Greenfield en horas de la mañana y muy probablemente el sábado en Tecpan. Qué partidazo este, ¿eh? Para mí el mejor conformado de la primera división. Deportivo Marquense de Erick González frente a Antigua GFC en Tecpan. Ahí terminaría prácticamente la nueve del equipo de Dubai Pesarosi que ya no tendrá más incorporaciones. En el conjunto de Guastatoya, póngale la firma a lo que adelantó hace unos días atrás el tiquitaca Robin Betancur, el nuevo jugador del equipo de Deportivo Guastatoya. También el Chema Rosales y un centro delantero mexicano, Edwin Rodríguez, su nuevo presidente. Ya está haciendo movimientos y gestiones, va a renovar un año más también a Roberto Montoya en cualquier momento en Misco. Atención a Pepe le va a recordar esto porque fue integrante de la selección de Miguel Brindisi cuando Pepito también era integrante de ese cuerpo técnico. Bueno, Hilton Moreira, su hijo, sensaciones, pero terrible. Gol y ahora en la tercera división y ahora nuevo jugador del equipo Deportivo Misco. Totalmente confirmado. El hijo de Hilton Moreira habla, pero cosas sensacionales. Todo el cuerpo técnico de Deportivo Misco tiene 20 años, así que ya ha sido totalmente confirmado. Lamentablemente sufrió una contractura el último partido contra Aurora, pero ya estaba jugando de titular un 87 de estatura a los 20 años. Bueno, ¿cuándo viene Arce y cuándo viene el otro jugador, el colombiano? Bueno, bueno, vienen esta semana, pero no han podido firmar los pasajes por estos trámites de la transición de Don Neto en el anterior gobierno municipal y Don Neto en el nuevo a partir del próximo domingo, el próximo lunes 15. Así que vienen. Hoy, ojo, Misco pega un bombazo más, me parece, y es nacional, y es muy conocido. Ojo, puede pegar un bombazo más el equipo misqueño antes de iniciar el apertura. Hoy hablaremos de Misco, cinco suspendidos en el Chapa. Cinco suspendidos para el primer compromiso contra Deportivo Zacapa. Ya con Dani y con Pepito también estaremos hablando de la primera jornada, con horarios y demás. Bueno, en Huehuetenango, Mazola, viene el día de hoy. No es que vino anoche, no, creo que viene el día de hoy. Ezequiel, no, no, Nicolás Mazola. Los dos uruguayos que ya trabajan normalmente y creo que puede meter una sorpresa todavía de nacional, Pablo Centrone. En el equipo de los cebolleros, Daniel Cardoza ya fue oficializado de parte de las páginas del equipo deportivo de Chapa, tal cual se lo había anticipado también el Tiquitaca y también el caso de Denis Ramírez. Fíjese que no está oficial lo que dije ayer, que no podía jugar contra Antigua. Me parece que no quedó finalmente en el contrato. Me parece que sí va a poder jugar Denis Ramírez, si así lo cree pertinente su técnico Milton García. Bueno, ¿qué más novedades del equipo deportivo de Chapa? Bueno, de ahí tienen a todos ya. Tienen prácticamente a todos los colombianos, incluso al menor colombiano y tiene a todo el equipo el conjunto de Randolfo Alfaro Navas, de Esquivel y de toda la gente allá en los Estados Unidos. Aunque Randolfo está comiendo y bebiendo acá en Guatemala. ¡Atención! En el equipo del Club Cobán Imperial totalmente confirmado, amistoso internacional frente al Club Real España. Esto es el día sábado a las seis de la tarde en el Olímpico. Unos le llaman Olímpico, otros le llaman Metropolitano de San Pedro Sur. Ahí donde funge como local el equipo del Real España. De ahí entrenaron todos ayer en horas de la tarde en el equipo del Club Cobán Imperial que no tiene lastimado, que tiene todo el plantel y que me parece que se va a quedar con lo que actualmente tiene. En el equipo de Xeracú, Mario Campo Seco. Hoy viajan a Quiché, juegan en horas de la noche, recalan en Champerico. Ahí van a tener un búnker hasta el día sábado porque juegan frente a Deportivo Xuchitepeques y frente a Mazatecos FC. Ahí en la costa sur, pero tienen en un balneario de Champerico. Van a estar a partir de hoy, bueno, mañana en la madrugada, después del partido contra Quiché, de esta noche hasta el día sábado, cuando enfrenten al conjunto de Mazatecos. Bueno, ahí en el equipo de Xeracú, Mario Campo Seco está por venir. Su nuevo preparador físico argentino ya trabaja el paraguayo Díaz desde ayer. En el conjunto de Malacateco, la deuda, siete meses. Me parece que se van a ir las autoridades y no van a pagar. Y yo no sé cómo van a pagar los préstamos. Y se viene un despelote terrible. Mientras tanto, lo futbolístico trata de tener equidad y balance. El Gaby Pereira, trabajando con todo el plantel, jugando mañana en horas de la noche en el Santa Lucía, frente a la democracia FC, el equipo de Jairo Pérez, de la primera división. ¡En Zacapa! Jorge Alfonso Gramajo ya trabajó ayer con los arqueros. Ya está conformado totalmente el cuerpo técnico. Hoy Chajón, Brian Chajón, llega hoy a los entrenamientos ya del conjunto Zacapaneco, cedido seis meses de parte de Comunicaciones. Atención, más novedades. Me parece que mete un par de refuerzos todavía prestados el equipo de Zacapa. En eso están haciendo las gestiones. Y se han metido, pero terriblemente, con la gestión. Así que, pendiente, que me parece que van a poder meter un par de bombazos. Se queda con lo que tiene Deportivo Cuatepec, que, bueno, no llega a firmar todavía al mexicano. Me parece que lo está viendo Silvio Fernández y todavía no lo contrata. Así que, esta zona novedad que se tiene en el día de hoy, acá en el Tiquitaca, con todos los titulares de los equipos de Liga Nacional. Hablaremos de Primera División, hablaremos del fútbol internacional, de Luto, por lo de Fran Beckenbauer, por lo de Lobo Zagalo. Increíble. En 24 horas se fueron dos que fueron campeones, como jugador y también como técnico. ¡Todo! Te lo informó Las Estancias, la organización más grande de arte culinario en Guatemala y en Centroamérica, Las Estancias. 56, 33, 70, 0, 7, de las estancias. Tenemos 15, pero se viene la 16, en un punto estratégico espectacular. En el primer trimestre del año tenemos la 16, y antes de finalizar el 24, la 17 también. 56, 33,